Temanadas, buenos días, en esta ocasión es un Honda Civic del 2016 el motivo del video es como recontraer los caliper los caliper de... se le va a hacer el servicio de las baratas traseras a este carro entonces aquí nos vamos a... para mostrarles cómo es que se contractan los caliper con el escáner se puede hacer manualmente pero no es lo recomendable necesitan un escáner como les digo, cada quien lo hace a su forma pero la mejor forma de hacerlo para no mover otra cosa es que se lleven al escáner aquí en esta ocasión nos está pidiendo la información del carro es un 2016 Honda Civic como lo podrán ver le decimos que sí ahí está buscándolo como les comento trae... este freno los frenos de atrás electrónicos nos vamos a Hot Function estamos aquí en Hot Function y como podrán ver aquí vamos a apretar aquí donde dice Parking y nos va a aparecer ahorita una leyenda que nos dice ahí lo está cargando break pet maintenance mode vamos a hacer esto si dice disfunciones under break pet maintenance select carry out disculpen mi inglés no es muy bueno que digamos pero ahí está leíble le ponemos que ok que está bien dice que entre en el modo de darle mantenimiento y ahí es cuando va a pasar que los este ahí es cuando va a empezar a sonar dice ahí está las que para el vehículo el voltaje debe ser de mayor de 10 voltios bueno esas son aquí le vamos a poner que está bien oigan como se están contrayendo los los caliper de atrás escuchen de todos modos ahorita me voy a ir voy a ir para atrás para voy a seleccionar otra vez en modelos a moverlos a modo normal y ahorita de atrás se lo voy a mostrar como se contraen ok señores entonces aquí le voy a poner enter brake maintenance si vean ustedes como va a empezar a contraerse el caliper le ponemos acá a la mirenlo ahí se está si lo escuchan el motorcito se está contrayendo ok ahí lo está contrayendo el motor el motor se está contrayendo y ahorita le vamos a explicar la segunda la segunda que es lo que procede para meter el caliper mostramos como se comprime ahora el caliper ya que está miren como va entrando ya está todo ahí está donde entró todo eso es cuando queda comprimido ya después de que se le quita el electrónico esto es una de las pues ahora sí que es el procedimiento más más adecuado con el escáner ya que ahorita cuando lo armemos cuando lo estemos armando lo voy a decir como se puede hacer de manera de manera manual de la manera manual es quitarle tres tornillos que lleva aquí el motorcito sacar el motor y comprimir el caliper pero no es la manera adecuada señores no es la manera de hacer un trabajo pues ciertamente si no tienes la herramienta el escáner pues obviamente que lo vas a lo vas a lo vas a tener que hacer así pero es la manera de de hacerlo con el escáner profesionalmente ahora te voy a enseñar ahorita cuando dame un segundo ahorita está para que no se desactive el el modo en el modo en el modo que lo tenemos de los calipers retraídos este no vamos a desconectar ni la interfaz ni el escáner ya cuando terminemos nada más aquí vamos a apagar la llave y no desconectamos nada hasta que terminemos el proceso este volvemos a poner las las brecas para atrás y ahorita les voy a enseñar como está la cosa en esta ocasión vamos a cambiar los discos ya que pues están en mal estado están todos rayados vamos a utilizar este ahora sí que un dado 17 este pues ya el caliper ya como lo vieron ya está contraído y vamos a quitar la mordaza aquí lleva un un tornillo de screw para detener el el disco el disco ahorita va a salir cuando se saque el portacaliper ahí lo están sacando ahorita se van a reemplazar por discos nuevos vean ustedes como chequen ahí está miren 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 señores y decía la señora que jalaba que si no aguantaba otro año mas pero ahorita se va a tener también que limpiar todo esto para que eviten que el que el disco siente mal en lo en el lo que es lo oxidado y y se haga suelto debe de pisar este derechito con brake cleaner aquí se le lija o se le limpia bien para que quede que quede bien regreso con ustedes ok para poner calidad señores miren los discos están miren la calidad de discos en esta marca centric salen alrededor de 75 dólares si y las balatas obviamente akibono japonesas miren nomas de otro lado vamos a a ver la instalación como fue como fue como es el procedimiento para atrás de la de lo que quitamos ahi esta primeramente es el disco el tornillo de que les comentaba vamos ahora con el portacaliper este portacaliper lleva dos tornillos te les comentaba por atrás son dos nada más ok otra vez el procedimiento para atrás lo quitamos con un dado de 17 vamos a apretarlo obviamente con el mismo dado ahi esta el disco nuevo se van a apretar los dos y ahorita cuando estamos poniendo el caliper le vamos a decir de que medias el dado y como se pone el caliper para apretar el caliper los tornillos del caliper si que son dos vamos a utilizar una punta torque de 45 de 45 observe bien como se introducen las balatas akibono yo recomiendo esas balatas para que no tenga ruidos después son de buena calidad son japonesas como les comentaba y son muy buena marca esta es la de adentro esta es la de adentro miren señores que chulada de balata el caliper esta es la de adentro y esta es la segunda la de afuera una lleva seguro y la otra no lleva ahora a proceder a colocar el caliper como les comento los dos tornillos de aquí es de 45 una T45 punta Torx ya nomás se aprieta señores y eso es todo ahorita ya para el último les voy a decir como se regresa el caliper para que quede en su posición normal hemos hecho una apenas pero el procedimiento es el mismo ahorita les voy a decir como procede para dejarlo con el escáner dejarlo en su modo normal ya que nomás que aprieten esto y voy con el escáner ok señores para terminar con este video si volvemos a encender la llave vamos a encender este nuestro nuestro como se llama nuestro escáner vamos a a ponerlo de modo ok dice la transición ha sido completada este vamos a retornarlo para ponerlo de forma original lean ahí le ponemos ok y luego le ponemos back to normal mode ok ahí se está oyendo miren ok entonces para la otra la otra balata va a ser la misma operación señores bueno pues este es un video más para explicarles como como se como se como se hace un la compresión de las balatas en un con un escáner en un Honda City 2016 espero que se suscriban al canal y ahí tenemos más videos de otros carritos y espero que les haya servido señores vamos a ver y vamos a ver